Yo siento que como sociedad casi todos los problemas que sufrimos de son causa de no estar lo suficientemente informados o realmente no saber qué significa ser un mundo diverso e inclusivo. Pienso que es muy importante salir de nuestra burbuja y tratar de ayudar a cuantas personas sea necesario. Pienso que es muy importante salir de nuestra burbuja y tratar de ayudar a cuantas personas. Económico, político o ambiental y vamos a contactar a profesionales en estos temas para que compartan información y puntos de vista que luego nuestro equipo va a transformar esto en un material mucho más dinámico e interactivo para que dichas comunidades estudiantiles estén más interesadas e informadas sobre estos temas y de esta manera desarrollarnos juntos como sociedad. Queríamos hacer una profundización de todos estos porque realmente son temas que se necesitan para tener una vida larga y sana. Digo, son temas como la nutrición, el ejercicio, las adicciones y la salud sexual. Nos impulsaron a dejar de pensar que esto era un proyecto de una materia y que se volviera un proyecto de vida. Era atacar estas desigualdades de raíz día a día. Realmente un mundo diverso e inclusivo es un mundo donde cambiamos este sistema. Un sistema que ha sido diseñado solamente para un grupo de personas. Con este nuevo sistema, el sistema se adaptaría a las necesidades de cada quien. De aquí nadie tendría que cambiarse, nadie tendría que adaptarse y si no, sería un mundo sin barreras. Lo que más me gustó de la objetiva fue que pude conocer los diversos problemas sociales que hay actualmente y pude contribuir a uno de ellos que es la educación o la falta de educación en comunidades marginadas. Nuestra experiencia trabajando con la CONAFA fue muy bonita. Se les hizo muy significativo que nosotras como jóvenes estuviéramos creando contenido para estos estudiantes, ya que no hay otro mejor grupo de personas que sepan qué realmente es divertido o qué contenido genuinamente te hace aprender que otro grupo de jóvenes que también son estudiantes. Aprendí que siempre podemos hacer algo más grande que nosotros, aunque las circunstancias hagan parecer que no es posible. Estás haciendo un proyecto que genuinamente podría cambiar el mundo y generar un impacto. Porque son grandes oportunidades de verdaderamente generar un impacto social y de crecer y desarrollarse como persona, ya que va más allá de meros aspectos académicos. Esta clase te hace abrir los ojos y ver de verdad los problemas sociales que hay actualmente. Invito a los otros estudiantes a inscribirse a esta optativa, ya que genuinamente les digo, van a crear un impacto. A lo mejor al principio se van a subestimar, pero no lo hagan. Si realmente le echan ganas, van a poder cambiar vidas, van a poder ayudar a los demás. También estás aprendiendo sobre la inclusión, temas que nunca pensaste que ibas a aprender, sobre la lengua de señas mexicana, sobre las barreras que otros grupos vulnerables encuentran a diario, sobre tantas cosas que deberíamos de saber. Me siento muy orgullosa de que en mi prepa me hayan permitido hacer este tipo de proyectos en los que pueda ayudar a la comunidad, ya que esto demuestra que quieren crear un ambiente muchísimo más inclusivo y diverso y tratan de inculcarnos este valor desde una de las etapas más importantes en nuestra vida.